Música Estamos acá en el laboratorio del centro de operaciones donde tenemos profesionales trabajando en la identificación de las especies de mosca que vienen afectando acá en el distrito a toda la fruticultura. Es importante el trabajo que se tiene que hacer acá porque a raíz de eso es que podemos conocer al enemigo cuántas especies de mosca de la fruta afectan a los fruticultores, especies nuevas, la forma de controlarlos y la capacitación que se debe de hacer a todo el personal técnico del proyecto. Entonces la labor que se hace acá en el laboratorio es muy importante, elemental, porque también está abierto para toda la población civil, para todos los estudiantes de colegios, de escuelas, para que puedan capacitarse y conocer al enemigo que a este valle de fruticultores viene afectando en estos momentos. El proyecto Mosca de la Fruta del gobierno regional cuenta con este centro de operaciones que es básicamente un laboratorio de identificación de moscas de la fruta y otras plagas que puedan afectar a la fruticultura. Este centro de operaciones está abierto, está a disposición de toda la población, no solo del personal técnico del proyecto, sino también a la sociedad civil. Gracias por ver el video.